Esa es una de las semanas más bonitas de nuestro calendario. Copa es una competición específica, es un sprint de 40 minutos y hay que ir a luchar. Yo creo que Málaga piensa que en 40 minutos un partido nos puede ganar. Esto es, yo creo, que para mí la única verdad que existe. ¿Qué es eso si se posiciona por dos minutos? Solo va a ir a lo que quieras. Yo como entrenador, yo como entrenador, yo como entrenador, tengo que tomar responsabilidad que he tenido cinco días para preparar mi equipo, sobre todo mentalmente, y no he hecho buen trabajo. Nosotros sabemos que jugando así no podemos ganar mañana. Antes que tenemos que hablar de cosas de tácticas y esto, tenemos que hablar de mentalidad, de juego físico, de hacer esfuerzo, de hacer sacrificio por el equipo. Suena un poco más de lo mismo, pero es que siempre será esto. por desgracia hemos perdido concentración y pensamos que ya en el final un poco esto no puede hacer, pero al final aguantamos y creo que hemos merecido esta victoria. ¿Qué es lo que hemos hecho contra el partido anterior? Contra Madrid no podemos desconectar, hay que aprender de lo que hemos hecho contra ellos en partidos anteriores. ¡Ahora! ¡Vamos, Flory Masters! ¡Vamos, Flory centros! ¡Vamos, Flory! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades! El staff técnico, estamos muy contentos por conseguir este título. Nos queda mucho camino para recorrer, pero esta noche es para disfrutar. Yo soy bueno celebrando. No sé si soy bueno entrenando, pero celebrando soy muy bueno. Pero en los tiempos que estamos viviendo hay que ir con mucho cuidado.